¡Suscríbete! Cuando te perdí no me conformé con la realidad Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad La humilde cancita que fue nuestro nido muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor Tu procedimiento me hizo padecer dejando en mi pecho Una herida cruel al verte rendida Con otra ilusión de celos y angustias mataste mi amor Y dice que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Y dice que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Se rompe los ojos me puse a llorar Por una mujer que ha pagado mal Por una mujer que ha pagado mal Al cabrón Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Y dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha estado algo mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Cerrando los ojos me puse a llorar Cerrando los ojos me puse a llorar Cerrando los ojos me puse a llorar